Música El centro cerrado, goool Vidal, goool a Messi, goool chileno, goool chileno, goool chileno, goool chileno... En la red, pelota, en la red, pelota, en la red, pelota, en la red, mató, mató, mató Alexis Sánchez, mató Alexis Sánchez, la pelota a media altura, insiste también Arturo Vidal, se queda Anthony Silva, desata el delirio, la euforia en los chilenos, pelota, en la red, pelota, en la red, pelota, en la red. Está Jerry, está Jerry, Jerry se levanta el cabezazo desde atrás, gol, 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 gol Borja, gol, gol, gol de Colombia, gol, gol de Borja, de Borja, ay, 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 ay. Ay, 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 Colombia, Borja, Borja empatando en el último minuto, la levantó cuadrado, se levanta Borja, cabezazo abajo, un punto de oro, un punto de oro. Buscando a Marcelo Martins, el balón le quedó al matador, le quedó el primero, remate abajo, se cruzó el defensor, el remate de Baca, gol, gol, gol. Sí, 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 sí y está ganando Bolivia el final del partido y otra vez Juan Guerrero se quedó esperando su oportunidad ya nunca la padula y la jugada la jugada la termina hacia el víncula se metió hasta la cocina Perú lo gana Perú 2 Ecuador 0 ¡Gol! 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 ¡Qué goooooooooool! ¡Qué goool! ¡Qué golazo! ¡Que locura! ¡Enorme! ¡Gigantesco ahí! ¡Espectacular! ¡Indescriptible! Con el elenco con Patriota y allá está, allá está el gol esperado, el gol esperado fuera pandemia, fuera pandemia, fuera contagio, ahí está, llora Galíntez, llora, llora Galíntez, llora de la alegría, de alegría también se llora, y ahí está, con el dorso desnudo, de esa manera Michael, espectacular este día. Gracias.